Saludarles, bienvenidos a este espacio de Cultura TM, recuerden en estos micrófonos, en este espacio de emprendimientos audiovisuales, hablamos sobre la industria cinematográfica, no solamente local de nuestra ciudad, sino del país y del mundo. Y ha sido muy curioso que en los últimos capítulos hemos tenido proyectos que ya se realizaron, que vienen aquí a mostrarnos sus productos ya editados, ya al aire, y por primera vez tenemos un proyecto que se está cocinando apenas, y yo quiero que sean ellos mismos los que se presenten, que hablemos de la productora, bueno, los nombres y los roles para que empecemos a hablar. Bienvenidos chicos, bueno, chicas. Bueno, hola, yo soy Ángela Tobón y soy la directora del equipo Máquinas Pillas Ciencia y Picshack y directora guionista del Pabellón de los Aburridos. Ángela, gracias, bienvenida. Yo soy Sofía Banegas, Caro, un gusto estar acá, y soy la productora ejecutiva, una de las productoras ejecutivas de el largometraje El Pabellón de los Aburridos. ¡Súper! Muchas gracias, Caro, por la invitación. Soy guionista en Máquinas Pillas Ciencia y Ficción, y nos invitas justamente para un espacio muy lindo de encuentro con los oídos de tus oyentes y contarles un poco de cómo vamos con nuestro primer largometraje, El Pabellón de los Aburridos. Eso es lo que vamos a hablar, Pabellón de los Aburridos. Y es que resulta que Máquinas Pía lleva 15 años fortaleciéndose en la producción de cortos animados de ficción, ¿cierto? Ciencia ficción. Y es el primer largometraje. Bueno, hablemos de ese salto, ese brinquito, ¿qué tanto implica? Porque yo sé que la gente dirá, bueno, pues son unos minutos más de grabación, pero eso detrás tiene una maquinaria impresionante que la gente por lo general no suele ver, porque uno ve una película de una horita, una horita y media, pero de ahí para allá hay años, años de producción. Directora. Bueno, a ver, nosotros como equipo de trabajo hemos disfrutado mucho de hacer y contar historias de género, de ciencia ficción, fantasía, y siempre habíamos tenido la experiencia en los cortos, porque era como ese camino que uno va trazando primero y como donde uno también se va probando, donde va formando equipo, donde también va aprendiendo de lo que se hace y lo que no se hace. Y fueron varios años donde construimos un equipo, digámoslo así, muy sólido y muy fraternal, muy lleno, muy cargado de mucho amor. Y siempre hubo esa inquietud de contar historias, porque los cortos siempre nos quedaban muy largos. O sea, nunca hacíamos cortos de cinco minutos, diez minutos, como le dicen a uno que tiene que hacer los cortos. No, esos cortos a nosotros nos quedaban de veinte, eran prácticamente mediometrajes. Entonces siempre hubo como esa búsqueda de contar esos universos y nos dábamos cuenta que contábamos universos que tenían muchas reglas o que sucedían en ciertos lugares imaginarios, a veces, o digamos mezclados con nuestra ciudad o los pueblos que nos rodeaban, donde hemos rodado los proyectos. Y nos quedábamos como con ganas de seguir, como de hacer un poquito más, de profundizar en esos universos y hagamos un spin-off de esta historia, de este personaje. Yo creo que llegó el momento entonces de que hagamos historias largas. Y empezamos en esa búsqueda, Juan como guionista también, sobre todo el guionista. Pues Juan y yo escribimos juntos Benjamín en Tecnicolor y La Nueva Niña, que fue nuestro primer corto. Y Juan sigue también como todo el proceso de escritura de guiones. Y empezamos los dos en un proceso de escritura, de escritura, de vamos a construir esos universos largos que se nos antoja y están por ahí hace rato haciéndonos ojitos. Y empezamos un proceso de construcción de ese universo y pues llegamos al paso del largometraje que, como decías vos ahorita, es un riesgo muchísimo mayor. Porque ya estás hablando de más espacios donde grabar, más actores, más días de grabación. Más recursos. Más recursos, sobre todo eso. Y obviamente formarte como equipo de trabajo, en mi caso como directora, seguir como afinando el ojo, la sensibilidad artística, cinematográfica y narrativa. Y ese proceso pues ha sido como muy divertido también, muy doloroso, porque escribir es muy doloroso, pero aprender pues como a ese formato mucho más amplio donde los universos se pueden explorar mucho más antes. Vamos en ese camino. Bueno, Juan, ¿qué es escribir para ciencia ficción? Porque cada género tiene sus reglas, ¿cierto? Y de pronto la ciencia ficción da a entender que uno puede romper muchas reglas precisamente porque estamos hablando de universos imaginarios. Pero hablemos un poquito de la escritura de la ciencia ficción. Bueno, digamos que a pesar de que yo ejerzo como guionista en Maquina Espía, el pabellón de los aburridos lo escribe Angie, ¿cierto? Angie se encarga, la gestora de la idea es una, además, es una experiencia muy personal que ella transmuta a una metáfora de ciencia ficción, ¿cierto? Yo conocía su historia desde hacía mucho tiempo, desde que estábamos estudiando juntos el pregrado en comunicación audiovisual en la Universidad de Medellín y ella poco a poco, en la medida en que fuimos encontrando una voz propia para Maquina Espía fue decidiendo que esa experiencia familiar no la iba a contar de manera realista sino que en definitiva iba a hacerle un honor al lenguaje que habíamos descubierto que nos gustaba en Maquina Espía, que es el lenguaje, la metáfora fantástica y de ciencia ficción y ella decididamente dijo, pues no, esto yo no lo voy a contar de manera realista o naturalista sino que me voy a ir por el lado más difícil porque es un lado que conlleva más recursos, porque conlleva más implicaciones artísticas, estéticas, narrativas si se quiere dramáticas también entonces creo que a mí me encanta la historia, ¿no? yo siento que es parte del ADN de Maquina Espía y adoro ese proyecto porque es un proyecto que nos ha permitido soñar como en grande y en este caso donde no estoy fungiendo como guionista sino que soy el productor ejecutivo que además estamos con talentos tan grandes como el de Sofía como Juan, como Carolina, el Castillo que es la cabeza en producción del proyecto me siento muy honrado de que estemos jalando a contracorriente porque es muy digno, es muy digno uno tratar de encontrarle un espacio a su voz es muy bonito eso, sin importar que esa voz sea pertinente, oportuna o satisfactoria si uno lo siente como un fragor adentro y siente que por ahí es que es creo que hay que dejar la vida en ello entonces estamos en eso, siento que somos una orquesta armada para el desvarío es como que llevamos 15 años como decías ahorita haciendo solo cortometrajes o contenido porque además nos cansamos a veces un poquito de la lentitud del cine entonces también hacemos proyectos de divulgación científica donde el modus operandi es el mismo tomar como una gran problemática o una emoción que nos vincula como humanos y llevarla a universos metafóricos fantásticos desde donde pueda conectar emocionalmente más fácil con las audiencias o de manera de pronto más orgánica entonces, nada, no, con el pabellón creo que el pabellón es un estandarte que llevamos con mucho orgullo y por eso justamente estábamos muy de fiesta hace unas semanas cuando Sofía se fue para Montreal a llevar esa voz hasta allá en estos días lo hablábamos y es como que esa pequeña cohorte de máquina espía porque era Sofía y Juan David Gallego un colega nuestro que respetamos y admiramos mucho se fueron a conquistar realmente se fueron a invadir terreno anglosajón con una voz llena de expectativa pero también de mucha terquedad y es muy bello, es muy bello sí, escribir, lo que escribimos lo escribimos caro porque no tenemos otra manera de ser porque descubrimos que esto es lo que somos y debemos ser creo que lo único que nos debemos a nosotros mismos como artistas es ser fiel a nosotros mismos lo que podríamos hacer es traicionar no solo porque hacemos lo que menos se hace o lo que es más difícil de hacer entonces en eso estamos y en el camino nos hemos llenado o nos hemos rodeado de unos cómplices increíbles con los que nos damos cuenta que somos capaces somos capaces de llegarle creo que esas nuevas cabezas esos nuevos latidos de las personas que llegan lo que hacen es hacernos o nos dejan claro que este es el camino bueno, no súper inspirador pues este hombre y ese poeta, el poeta no, pero palabras que de verdad llegan y tocan fibras y si así es como esa explicación de lo que significa máquina de espía y el pabellón yo ya quiero ver el resultado bueno, hemos hablado mucho como de pabellón de los aburridos pero contémosle un poquito a la gente qué hay detrás de este título de qué se trata la historia es una Medellín futurista, ¿cierto? y un poquito catastrófica en cuanto a las condiciones ambientales antojémoslo para que ya después podamos hablar de la experiencia de Canadá por supuesto bueno, el pabellón de los aburridos es un proyecto que surge porque todas las familias tenemos una veja negra ¿cierto? y pues yo quería hablar yo espero no ser la de mi casa yo creo que yo soy la de mi familia pero no importa, yo creo que eso también es lindo y descubrir justo que esas personas que están en el núcleo familiar de cada uno de nosotros pues siempre tienen una motivación por querer regresar como a esa familia que los acepta y dice sí, ya no eres la oveja negra pues venga, pues ya eres el hijo perfecto llamémoslo así entonces esa metáfora que estuvo siempre yo creo que hasta desde nuestro primer corto que llamó la nueva niña que justo tenía un eslogan que hijos perfectos hacen familias felices creo que siempre hubo una inquietud ahí como con respecto al núcleo familiar entonces el pabellón de los aburridos nace como esa búsqueda de hablar de esas ovejas negras que tenemos en nuestra familia en mi caso pues yo tenía una muy clara y eso generó pues digamos como una ruptura familiar que me empezó a cuestionar, a cuestionar y empezó a generarme esa necesidad de contar qué pasaba dentro de la mente de mi abuelo que fue como quien me inspiró la historia y pues obviamente mezclado con la ciencia ficción que siempre nos llamaba la atención pues se creó pues la metáfora de hablar de esas ovejas negras en un lugar distópico entonces el pabellón ocurre en una especie de 2060 le calculamos he querido ubicarla en Medellín creo que es la primera vez o desde el corto anterior que está en posproxión en ese momento que he querido como que Medellín se vuelva escenario de ciencia ficción buscando también como eso Medellín futurista y surge la idea de un mundo en donde la energía eléctrica pues como que ha dejado de funcionar porque los recursos naturales han escaseado y el gobierno se inventa un sistema que se llama CIRUS sistema de reinserción para la utilidad social y ahí lo que hacen es que se llevan a las ovejas negras de cada familia a este lugar, a este sitio para pedalear en bicicletas estáticas y generar energía eléctrica pero porque ellos se van a quedar ahí generando energía eléctrica resulta que ellos cuando llegan allá no saben quiénes son como que les han borrado la memoria y como no saben quiénes son pues ellos están digamos como bajo una promesa de que si pedalean y pedalean van a estimular sus recuerdos y van a volver a recordar a su familia para saber a quién pertenecen ¿cierto? y esa familia los va a volver a recibir como la oveja que se volvió otra vez la oveja buena el hijo perdido el hijo perdido exacto entonces de hecho en el teaser hablamos mucho de la oveja perdida entonces es como que la oveja perdida regresa al hogar entonces de eso habla un poquito esta historia y que surge pues como a través de un personaje que quiere regresar junto a esa familia y va a pedalear en esa bicicleta y vamos a ver que va a ir recordando más o menos es como para no spoilear demasiado para no spoilear mucho bueno no pero muy chévere yo creo que han sido muy poquitos los productos audiovisuales que yo he visto donde Medellín se convierte en un escenario de ficción pues porque muchas veces usan nuestra ciudad para contar nuestras propias historias que eso también está bien pero nunca lo he visto como en un escenario así de que ve ser Medellín pero lo que pasa nada que muy chévere me parece muy bacano hablemos de la experiencia en Canadá y es que resulta que este proyecto como estaba diciendo Juan se fue a conquistar otros horizontes se fue a hablarles al oído a las personas pues que estaban en Canadá en un festival pues para precisamente buscar los recursos y que esto pase de ser una idea de un teaser a ser ya el largometraje completo entonces nos va a hablar la productora esta experiencia en el país del norte bueno estuvimos a hacer recientemente en Frontiers que es un mercado de coproducción enorme el más grande que tenemos en Norteamérica y está enfocado en películas de género y las películas de género son ciencia ficción fantasía y terror entonces para nosotros fue una apuesta gigante meternos en este mercado incluso tuvimos que traducir nuestro guión para podernos presentar y fue como bueno vamos a verlo y fue un orgullo porque una vez estuvimos allá si de pronto Pipe podemos ir mostrándolo para que lo vayan a ver claro fue un orgullo porque una vez llegamos allá nos dimos cuenta que éramos uno de los dos proyectos latinoamericanos solamente habían dos proyectos latinoamericanos pabellón de las aburrías y otro de Brasil de casi treinta proyectos entonces un honor una experiencia maravillosa porque el primer día es presentar un pitch en el cual tú contextualizas a todos los asistentes del mercado en la historia y en la etapa de producción en la que se encuentra tu largometraje nosotros pues estamos en una etapa de desarrollo avanzada por así decirlo y es gracias a este pitch que te conocen y ya tú tienes tres días de reuniones desde que amanece hasta que anochece y es reuniones con programadores de festivales con otros productores con vendedores pues como agentes de venta distribuidores y es una oportunidad enorme para uno hacerse conocer para obtener alianzas para conocer el mercado y la situación del mercado de cine de ciencia ficción de fantasía de género en este momento y es increíble haber tenido esa oportunidad porque uno llega con la mente abierta como una esponjita y recibe toda la información y sobre todo todo lo que se está haciendo afuera del país porque en Colombia no es muy común que se realicen películas de género entonces nosotros no solamente le estamos haciendo una apuesta muy fuerte pues dentro del país sino también por fuera ¿por qué creen de pronto ustedes que solo había un proyecto colombiano? ¿qué le pasa o cómo está la industria cinematográfica de nuestro país y de nuestra ciudad para que pronto en esos festivales haya tan poca oferta? pues yo creo que igual hay una hay un crecimiento pues yo siento que tal vez pues sí claro nosotros tuvimos la suerte de ser uno de los proyectos seleccionados pero quizás no muchos de género fantástico como tal se presentan a estos eventos conocemos algunos dentro de nuestro contexto colombiano que están buscando contar estas historias en Medellín hay varios chicos que andan buscando contar ciencia ficción y de hecho se nos han acercado como venga ¿cómo se hace esto? venga y van al rodaje fueron al rodaje el teaser yo creo que cada vez hay más pero creo que también hay mucha a veces de pronto falta de conocimiento de estos espacios y que existen para poder mostrarlo no son todavía muchos los proyectos de género que se están digamos cocinando en el país se han hecho películas como El páramo que son películas de género que en algún momento hizo Jaime Osorio que fue un director que falleció el año pasado si no estoy mal y son esas personas que empezaron a abrir también un poco la brecha de contar otras historias a través del género fantástico de terror etcétera pero obviamente pues hay una necesidad latente que tiene el país de hablar de las problemáticas que nos rodean y que es importante pues no es como decir no eso está mal también tienen que existir estas películas pero creo que ha sido más la oferta de los espacios de festivales como Cannes como Berlín en donde están buscando esa mirada exacto que buscan esa mirada muy latina de la problemática social de cada país latinoamericano entonces creo que digamos que esa demanda que han estado en estos festivales tipo va súper top hacen que muchas personas digamos tengan muchos espacios de exhibición y se vuelva mucho más obviamente evidente la producción de ese tipo de películas digamos que son las que más se venden en ese tipo de encuentros y festivales el nicho del género fantástico es mucho más selecto llamémoslo así no quiero sonar como yo lo que sea sino son un poquito más escasos entonces hay pocos escenarios como este que encontramos pues que es de Frontiers que lleva muchos años también pues no demasiados pero sí gran recorrido y creo que son pocos los que dicen ah existen los espacios vamos a mandar entonces creo que ha ido creciendo últimamente no demasiado pero ha crecido justo porque ahorita hay plataformas y un montón de oportunidades de exhibir películas que hablen de otras cosas también que hablen sobre nosotros pero a través de otro lenguaje pues no sé si si eso sea como digamos una razón pues es la que yo puedo de pronto deducir sí pues finalmente ustedes estando ahí pues como en la industria también van viendo cuáles son esas ofertas que vienen desde el mismo género y yo la verdad es que yo nunca me he visto una película de terror colombiano y es la más conocida en el mercado todo el mundo hacía referencia a el páramo sí es que el páramo sí pero no es terror pues que uno diga así eso es como bueno ahí se ha habido como esos procesos aquí hubo una empresa de manzanantero que también lo hizo bueno Juan y que sigue que sigue para el pabellón de los aburridos que viene ahorita con esta etapa de haber pasado por Canadá lo que sigue es concretar esas redes esas promisorias redes de trabajo mancomunado que tenemos hay unas promesas importantes que Sofía y Juanda se encargaron de sembrar allá en Montreal y empezar a concretar como bueno listo como vamos a poder digámoslo a mediano plazo aprovechar ese contacto ese interés y como nosotros mismos también empezamos a mostrar adelantos con el proyecto desde lo económico porque digamos que el proyecto como tal el guión ya está muy muy avanzado ya es un guión además demasiado premiado en muchas convocatorias y Angie ya lo ha reescrito varias veces creo que se aproxima a su última reescritura y ya se queda listo pues como como de esa parte pero es como hacer viable el proyecto porque porque es un presupuesto alto a pesar de que se vaya a escenarios grandilocuentes como Montreal y digan ay pero ese presupuesto está un poco bajo claro bajo para ellos pero en nuestro con eso robamos un corte pero en nuestro contexto son cifras grandilocuentes entonces como empezar a hacerlo a empezar a hacerlo viable es claro que en este momento no hay muchos caminos para para lograrlo vamos a exprimir los pocos que hay a seguir armando grupo para que para derrotar la utopía finalmente para lo que sirve la utopía es para unirnos entonces tenemos que unirnos para resquebrajar los muros de lo imposible eso es en eso estamos entonces ya del lado pragmático es eso es como hay que presentarnos al fondo de desarrollo cinematográfico ya en la categoría de realización hay que ganarlo eso sí o sí es un aporte eso sí en este momento eso es súper importante porque claro si no ganas el fondo de tu país desde afuera no sos tan interesante porque ah bueno espérese si usted no se ha ganado usted todavía no tiene ese plante tan importante de dinero de capital que le queda a su país entonces no sé cómo voy yo a entrar a sumar si usted no tiene ya un exactamente entonces y pues caro en eso tenemos que hacer historia así de sencillo y así de comprometedor porque no ha habido un proyecto en la historia del fondo de desarrollo cinematográfico no ha habido un proyecto netamente nacional que se haya ganado esa categoría la de realización de largometraje de primer largometraje de director en este caso de directora no tenemos referentes y es un poquito también retador sí exacto eso también responde un poco a la pregunta que hacías ahorita porque porque hay tan pocos productos de esto claro porque es que no hay referentes y sin referentes la gente cree que mejor no pensar en eso porque no se puede entonces claro se vuelve paisaje el que es normal que estemos así exactamente no la gente no la cambiamos la realidad es que si se puede el status quo se cambia es con 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 propuestas divergentes ya y no es porque ser divergente o ser convergente sea el llamado simplemente es quienes se están arriesgando y lo están logrando para yo seguirlos eso es súper importante porque es que esto es una vocación de vida esto no es como este año me dedico a hacer cine el año entrante pues vendo zapatos no entonces invertirle la vida a esto es un asunto demasiado arriesgado y uno necesita menos que haya ciertas certidumbres a mediano plazo no decir ay no pero es que yo estoy siguiendo el camino de estos que mira como lo están logrando para nosotros eso ha sido de mucha incertidumbre porque vamos estercos de que lo que estamos haciendo se va a lograr en algún momento pero nadie nos lo asegura absolutamente nadie y no hay un camino que estemos avizorando y que nos garantice cierto éxito cero no existe súper retador súper bueno el panorama está como podemos o podemos es que no hay otra ¿sabes qué caro? lo que pasa es que no hay panorama nosotros tenemos no claro tiene que haber desde que llegaron de Canadá está el panorama es de las posibilidades pero el asunto es que con cada paso construimos el panorama ¿me entiendes? ah ok ustedes vienen construyendo una o sea no vemos para dónde vamos tres pasos a tres pasos hacia adelante ¿me entiendes? lo vamos viendo en la medida que vamos caminando pero pues imagínate tú qué satisfacción saber que cuando lleguen allá hicieron el camino para que otra gente venga o sea van a ser pioneros en una cosa nueva para un país que está fortaleciendo apenas su industria cinematográfica porque todavía las cifras de proimágenes son súper desalentadoras entre comillas pero una invitación hay una reflexión porque consumimos muy poquito cine colombiano nosotros mismos ni siquiera nos apoyamos entre nosotros entonces imagínate tú que pues que ustedes empiecen a unir esos caminos que no hay hoy mañana serán historia y estarán en el libro de las clases de audiovisual nos preocupa un montón eso la verdad es que cuando nos sentamos y lo hablamos nosotros en Máquina Espía digamos que cubrimos dos generaciones cierto una generación más grande que es Angie, Caro y yo y viene una generación digamos un cambio generacional que es Sofi Anita y es como y nos y miramos hacia atrás y para y para ellas todo es como muy deslumbrante y para nosotros todavía sigue siendo de mucha zozobra ¿me entiendes? porque ellas están viendo que nosotros en los años por ejemplo que han estado Sofi, Anita y Caro venimos de seis años más o menos donde hemos tenido muchas victorias y hemos llenado el saco de aire de aliento de moral como se le llama parroquialmente pero nosotros pero Angie y yo venimos de seis años de sequía también es decir antes de esos años de victoria hubo mucho hubo muchas ganas de renunciar hubo muchas ganas de flaquear porque nada salía nada nada resultaba entonces digamos que Angie y yo somos como que andamos andamos con el cuchillo entre los dientes ¿me entiendes? como buscando oportunidades y siendo muy estratégicos porque sabemos que en cualquier momento vuelven esos años ¿me entiendes? estamos trabajando para que así no sea y yo sé que lo que hace Sofi Anita y Carlos es tratar de que ese entorno y sobre todo ese panorama ese panorama al que dices tú se vea cada vez más viable más plausible pero sabemos que estamos caminando sobre suelo muy sinuoso entonces es como con mucho cuidado yendo hacia adelante y eso sí mostrándole a la nueva generación que se puede porque si estamos pudiendo es para abrir camino para que la gente se empodere de sus sueños para que no resigne su voz a una voz prestada o a una voz hegemónica porque aquí sí muestran esto y no lo otro como para que justamente no se traicionen a sí mismos y en nosotros tengan como ese ánimo de que a lo mejor sí se puede no, declárelo sí se puede a lo mejor no se va a poder no, yo espero que en unos mesesitos estemos acá sentados y ustedes digan vea, empezamos el rodaje del pabello en unos añitos claro sí, hay que ganarse el fondo luego conseguir el coproductor que ya tienen plata tome la plata que falta bueno, yo creo que esos tiempos son muy pues están como en una realidad oculta para los que nosotros los que estamos detrás o al frente de la pantalla pues si vemos el producto final yo me sentaba aquí con un documental que se no una película de Simona Simona Maya y me sentaba con el actor y me decía es que caro el rodaje fue hace siete años y yo decía Dios mío me decía si apenas va a salir así y yo Dios o sea siete años rodaron y siete años buscándole la edición los recursos la distribución el XYZ y uno aquí viene es hablar del lanzamiento pero fue pucho uno no sabe todo lo que ha padecido este equipo siete años y yo decía no puede ser bueno siete años el rodaje y ahí para cuantos escribir o sea fue pucho un proyecto de toda la vida media vida uno en una producción entonces una nota saber que esto se convierte también en sus vidas yo sé que les va a ir muy bien ay chicos muchas gracias por estar acá por contarles ese lado a la gente que de pronto no se da cuenta de todo lo que hay y que se convierta como una invitación indirecta y directamente pues para que apoyemos más nuestra industria cinematográfica muchas gracias a ti muchas gracias caro y nos pueden seguir en instagram estamos como arroba maquinas pia super chévere la invitación para que los sigan muchas gracias claro nada pues todo el que quiera soñar que ojalá se comprometa con esos sueños sea leal a ellos y bueno a veces los panoramas no son muy claros pero lo importante es que haya mucha fortaleza en los pasos y que finalmente ese panorama se va definiendo con una meta clara exactamente así es ay gracias chicos quedé super inspirada excelente bueno recuerden que este programa de proyectos audiovisuales está abierto para todos el que quiera venir a hablar de su experiencia de su proyecto de la invitación que tengan para convocatorias para festivales aquí los recibimos con los pasos abiertos cuídense nos vemos en un próximo capítulo un próximo capítulo